Tiempo es lo que quiero en tus labios, en tu cuello, en la majestuosidad y voluptuosidad de tus pechos. Bendito sea el magro mundo de tu carne que me nutre de gozo, de vida y de placer. De todas las formas me gustas y de todas las maneras te quiero tener, comer y beber. Amo todo de ti, estoy loco por ti y lo sabes, y me gusta que lo sepas porque soy tuyo mi amor, todo tuyo, en carne, sangre y huesos. Mi existencia a tu lado cada vez es más rápida, llena de felicidad, llena de amor, llena de ti besito mío. Esta noche antes de dormir quiero que hagamos una oración para dar gracias al Creador por haberte creado tan luna y sol. Y jurarte cuánto te amo por si no despierto mi amor. Conocí a tu lado cada vez es más rápida, llena de terreno y solas y solas y solas y solas. Un minuto para atacar, llena de decisions, Limpi Bailey, que me da belleza de tu país, y asegurarte de borracha si lo que te tuvo que hacer, y llena de carne que me gustó sin el resto de lo que puedes hacer, y al final de las escrituras de un pequeño penas.